Hola amigos, como están el día de hoy veremos todo el arte conceptual de Plants vs Zombies, Adventures, comenzamos. Primero, tenemos a 4 zombies, el primero es el zombie con periódico que al final fue descartado, luego al zombie futbolista en el cual, sería más fuerte, el tercer zombie es el zombie con delfín que fue descartado y por último al zombie saltador de pértiga que igualmente fue desechado. Ahora vemos un arte conceptual de la zona de volcán, con sus respectivos niveles para jugar. Observamos, 4 carteles de las diferentes zonas que tiene este juego y curiosamente también se muestra zonas descartadas como el Killjoy Park. Observamos, una pantalla de carga descartada para Plants vs Zombies Adventures, muy buena pantalla de carga a la verdad. Bien, observamos 4 plantas eliminadas de este juego, primero tenemos a una uva que al parecer haría retroceder a los zombies, luego está una zanahoria que tiene manos y piernas, otra planta es la planta espárrago que está, debajo de uva, en mi opinión es un diseño beta de espárrago que aparece en este juego, por último tenemos a un árbol, por ver su imagen deduzco que su habilidad sería golpear a los zombies. Ahora observamos, diseños tempranos de remolacha. Y bueno para Plants vs Zombies Adventures, también se le iba a agregar una planta cactus, viendo su diseño beta, atacaría golpeando a los zombies, como Bong Choi, y tendría distintas emociones. Otra planta eliminada sería una planta que sería pasto, y en mi opinión servirá para plantar plantas en otras zonas, como una maceta, y haría retroceder a los zombies, también se estiraría hacia varios lados. La planta árbol que vimos anteriormente, ahora vemos su arte conceptual, sería un árbol muy grande y su habilidad es, golpear y aplastar zombies. Luego tenemos una imagen de una planta misteriosa, no se tiene nada más acerca de ella, solo esta imagen. Plantorcha fue planeada, para aparecer en este juego, pero fue eliminada, y vemos su arte conceptual, sería más adorable. En este juego, tendríamos una planta catapulta, sería un pequeño árbol que con su hoja, arrojaría piedras o el fruto que tendría este árbol, finalmente fue descartada. Por último tenemos a una planta que tiene forma, de una batería, yo creo que esta planta fue planeada como un reemplazo de planterna, y para escenarios nocturnos, y fue descartada porque en Plants vs Zombies Adventures, no tiene escenarios nocturnos y esta planta sería inservible.